El Baúl de los Recuerdos El día de hoy nos tocó chambear en Durango Llegamos a la feria, pero justo en el estacionamiento Se fregó el camioncillo, cosas que suceden Y pues esta camioneta que ven acá Van a cargar las cosas O sea, de hecho no es que esté lejos del palenque Pero pues Las consolas que traen No son chiquitas De puro cargar consolas, mija A que anduvieras Para todos aquellos que se preguntan ¿Qué le pasó al camión? Pues miren Aquí está la flecha Quedó más torcida que tu ex Pero bueno, nada que no se pueda reparar Otra cosa muy chingona de este día Fue que me encontré con un amigo Que me regaló un bajo quinto Pues va empezando la gira bien Este es mi amigo Max Martínez Lo conozco desde hace 10 años Y apenas, apenas nos conocimos en persona Y pues Me lo va a dar Patrocinado Este En la mañana nos fue mal Pero ahorita en la tarde nos está yendo bien Gracias 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 Saludos Gracias Y ya estamos de regreso aquí en el estudio, estudio 21 Aquí ando con Salvador Que me anda acomodando los micros para grabar acá Shingon Pues bueno, ya llevamos la primera canción Y hoy solamente vine a grabar una canción y tres pedacitos de otra Ya acabé Ya acabé Llegó el momento de un story time Saliendo del estudio, veníamos todos en el carro del Kevin Muy bonito, muy chingón Pero resulta que el carro se madrió Básicamente la bomba dejó de funcionar Y nos dejó tirados ahí por Nayarit Siendo honestos, pues ya nos hacía falta un poquito de aire de la carretera Así es que nos lo tomamos con humor Esperamos a que arreglaran el carro todo el día Pero como les digo Básicamente esto yo lo vi como un día de campo improvisado Tingo Mult parlamentar Vivi 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 me Vivi ¿Notan las manchas de sudor de julio? Tocamos allá en Jilitla que es básicamente la huasteca potosina, se distingue por tener un clima muy húmedo, neta estaba haciendo un chingo de calor pero demasiado, no recuerdo haber sudado tanto, aún así pues uno tiene que tener toda la actitud ¿no? Pero bien recuerdo que, no sé si ya les he contado, Julio en su micrófono tiene un botón el cual nos llega a los inirs para darnos instrucciones, ese día nos vio tan sofocados que básicamente nos dice por el micrófono Eh chavalos, actitud, actitud, y pues uno tiene que, pues ahora sí que sacar la casta, este gajes del oficio, pero bueno, otra cosa a destacar es que ese día casi me guacareo, casi me caigo Porque bien chingón dije, me voy a dar una pinche borranchina junto con el Kevin Ahí se alcanza a ver el pelucas como que me quiso agarrar porque dije, ay me voy para abajo, pero bueno, este, nada fuera de lo extraordinario Acabamos en este calor, calor potosino, está bien cabrón ¿Estás muy cansado o qué? ¿Eh? ¿Estás muy cansado o qué rollo? Si, la neta si Ah, no, mi compa es por tanto que hizo que hace, ese calor Jajaja 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 La gota gorda Jajaja ¿Qué pasa? No Si no hace calor aquí, güey Jajaja Jajaja Un día más en el jale y ahora nos toca en Fresnillo, Zacatecas Este, al rato se va a poner perrón Jajaja En el jale y ahora nos toca en Fresnillo, Zacatecas Y bueno, con esta bellísima postal de Julián Bailando, nos despedimos del vlog. Ya saben, no olviden darle like al video y pues una disculpa, quizás este vlog quedó un poco cortito, pero no tenía tanto material. Ya saben, como siempre, déjenos comentarios y si no, también serán bienvenidos. Bye.